Hoy la Concejala de Cultura de Alpedrete, Marta Díaz, ha presentado la programación de la Semana Cultural y Feria del Libro 2016. La Concejalía ha preparado una amplia oferta de actividades para todos los públicos y para todas las edades que comenzará este viernes 15 de abril hasta el próximo viernes día 29. Talleres infantiles, salidas culturales, coloquios, ponencias, cine fantástico... son muchas de las actividades que se pueden encontrar en el municipio alpedreteño. Está la Semana Cultural que va a dar comienzo este fin de semana, el viernes y el sábado, con la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, en la que se proyectarán varios cortometrajes que nos ha facilitado la comunidad. La semana que viene vamos a hacer también una salida al Barrio de las Letras. Tenemos una actividad que me gusta especialmente porque creo que es algo muy original, que es un teatro bus. Se van a hacer dos pasos, dos pases, perdón, en el que se va a representar el Quijote. La Feria del Libro, que va a ser el día 23 de abril, el sábado. Papelerías de aquí, de alpedrete, como son Raser, La Milana y Pazos. Van a exponer sus libros en casetas aquí en la plaza de Francisco Raval. También hemos querido dar la oportunidad a escritores de nuestro municipio porque somos conscientes de que alpedrete es un municipio que tiene muchos talentos, que son Jesús Miguel Alonso, con su libro Gansot, un insólito talento. Pablo Mellado, con su libro Prohibido Preguntar. Yolanda Campos, con su libro Primer Intento. Miguel Ángel García Martín Ruiz, En busca de la mujer fantasma. Y Pancha Tantra, La magia de la fábula de Alfajeme. ¡Gracias! ¡Gracias!